Estamos de regreso para seguir con esta energía, para seguir con este entusiasmo, para seguir llenándote de alegría en toda esta mañana. Estamos en 5 Minutitos Más en Televisión Canela. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo estás? ¡Qué lindo, ¿no? Una sorpresita. ¡Wende, Mick! ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó, Wende? Vamos para acá. ¿Qué chicas? ¿Por qué? ¿Cómo estás, mi querido amiguito? Bueno, ahora sí me estaba diciendo, antes de saludar, bueno, saludemos primero con el más chiquito o el más chiquito. ¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál? ¿Con cuál? A ver, el más grandecito. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a toda esa gente linda, la verdad que está viendo siempre. La verdad, muchísimas gracias nuevamente por invitar a Raúl Toaza y los muchachos de los Relicarios. ¡Hable serio! Me estaba diciendo que ya sabe hacer el pasito tastaz, ¿verdad que sabe hacer el pasito tastaz? A ver, agarro, agarro, a ver acá. ¡El diablo! Disculpenme, ustedes solo a él le dejan hacer eso. A mí no me dejan. Ay, si no te da vergüenza, no. Vamos a continuar con otro temita, queremos verles bailar a ustedes. Bueno, sí, viene un temita, que viene un temita bonito que le hemos hecho al estilo de los Relicarios. Los Relicarios siempre para adelante va. Así es, en cinco minutitos más les dejamos con los Relicarios. ¡Arriba ese ánimo! ¡Cosamente ecuatorianos, aquí están ellos! ¡Y se planteó la fiesta! ¿Con qué, compadre? ¡Con Raúl Toaza! ¡Los Relicarios Internacional! En el dos y dos, seguimos imparables, al estilo de banda, como dijo, y de la buena. ¡Vamos a bailar de bonito, de bonito! ¡Sí! ¡Sí! Y para que lo bailen, mi gente linda de Quito, la Tatunga, Apato, de Yolanda, mi gente de Cañar, Cuenca, y todo mi Ecuador. ¡Con alegría, con alegría! ¡Venga, venga! ¡Ay, qué rico! ¡Y entonces bailan con las palmitas arriba, las palmitas arriba! ¡Ay, chas, 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 chay! ¡Sí! ¡Oígame, Marco! ¡Y estos finales! ¡Muy bien! Y para el chicharito mayor, ingeniero Fernando Queiza, y mi gente alegre de la Copa de Arte, como lo baila, como lo goza, dándose la vueltita, dándose la vueltita, dándose la vueltita, con alegría, con alegría. Esta es nuestra música nacional, la más querida, y nunca olvidada, con sabrosura, con sabrosura. ¿Qué te pasa, chicherito? ¿Qué te pasa con tu amor? La semana trabajando, y el domingo con licor. ¿Qué te pasa, chicherito? ¿Qué te pasa con tu amor? La semana trabajando, y el domingo con licor. En una cantina, muy solito estoy, ahogando mis penas, para que sea lejos. En una cantina, muy solito estoy, ahogando mis penas, para que sea lejos. Esta vida de ilusiones, yo no sé qué voy a hacer, me refugio en la cantina, chicherito yo seré. Esta vida de ilusiones, yo no sé qué voy a hacer, me refugio en la cantina, chicherito yo seré. Esta vida de ilusiones, yo no sé qué voy a hacer, me refugio en la cantina, chicherito yo seré. Esta vida de ilusiones, yo no sé qué voy a hacer, me refugio en la cantina, chicherito yo seré. ¿Dónde está mi gente, anéprele los lloritos? ¡Lenta, Mendy! ¡Vamos bailando! ¡Cocion, radicarios! ¡Ah, qué nota! Y con nuestra música nacional, recorremos todas las provincias de Milito, Ecuador. Sigue bailando hasta amanecer, con tu pareja alzando los pies, sigue bailando hasta no poder, con tu pareja saltando otra vez. Bailando más, gozando más, con el lluvito tú saltarás. Bailando más, gozando más, con el lluvito tú saltarás. Sigue bailando hasta amanecer, con tu pareja alzando los pies, sigue bailando hasta no poder, con tu pareja saltando otra vez. Bailando más, gozando más, con el lluvito tú saltarás. Bailando más, gozando más, con el lluvito tú saltarás. Bailando más, gozando más, gozando más, gozando más, con el lluvito tú saltarás. Sigue bailando hasta amanecer, con tu pareja alzando los pies, sigue bailando hasta no poder, con tu pareja saltando otra vez. Bailando más, gozando más, gozando más, gozando más, gozando más, con tu pareja saltando otra vez. Bailando más, gozando más, gozando más, gozando más, gozando más. Oye, ¿se vio cómo baila? Impresionante. Un precioso, que se roba el show. ¿Cuál es su nombre? Saúl Toaz. Christopher, Saúl, Toaz Por acá me acordaba que Por acá le dicen el chavito Sí Vamos a conversar con el chavito Los dos son los chiquitos A los dos son Pero que gusto tenerles acá Más proyectos antes de ir con el segmento Que más nos gusta Bueno, sí, estos temitas que estamos haciéndoles Son del volumen 11 que próximamente A ustedes mismos vamos a decir la primicia Hemos de venir acá mismo El volumen 11 de Raúl Toaz y los muchachos de Los Relicados Siempre, siempre estarán bien invitados Véngase para acá mi chiquilín Yo le quiero presentar a su gemelo Venga para acá Le voy a presentar a su gemelo El querido Duende Mix Y le vamos a presentar En el segmento de Pídemelo Cantando Que no le den miedo, denle nomás Cualquier parecido es pura coincidencia En el segmento de Pídemelo Cantando Él me va a dar la guitarra y yo le voy a dar la compactera Vente por acá, por favor Y vamos entonces con Play aquí para Pídemelo Cantando Ahora Hola, ¿cómo están? Buenos días Me pueden ayudar con la canción de Américo Me enamoré de ti Y un saludo enorme para 5 minutitos más Hola, me pueden complacer con la canción De Corazón Mentiroso de Alma Bella Y un saludito para 5 minutitos más Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Me llevo por ti Pido que no me olvides Que no me olvides Que no me olvides 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 Se acabó Se acabó Y te digo Pasta, basta, basta, basta Mentiroso Corazón Mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón Mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Tienes un corazón en tu luz Ya no vuelvas En tu pueblo yo me libro Y cuando solo tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Por eso mentiroso Por eso no tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Por eso mentiroso Te va a hacer de mentir Cuando esté con otro Para todos los mentirosos Te voy a dar tiempo Que se vaya a secar Las chicas Están viendo ahí las chicas Hasta que hagamos eso Volvemos después de un corte comercial Vamos a la pausa Regresamos enseguida Recuerda que aquí estamos Con el programa que te anima El programa que te entretiene El programa que es orgullosamente ecuatoriano Cinco minutitos más En Televisión Canela Una pausa Regresamos enseguida